Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les dará a conocer sobre el partido entre Ecuador vs Paraguay. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Ecuador vs Paraguay jugarán el día de hoy en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia a las 18 horas con 30 hora ecuatoriana. Ecuador llega a este partido empatando 3 a 3 a Chile, lo que obligó a que el pase a las finales sudamericanos se decida en la tanda de penales. donde la tricolor fue la más efectiva ganando 4 a 3. El camino de la selección ecuatoriana en este sudamericano ha logrado un empate a Uruguay con 1 a 1. Ante Argentina empató 2 a 2, luego logró una victoria ante la selección de Brasil y finalizó en la fase de grupo con una derrota ante la selección de Venezuela con 4 a 0. Paraguay llega a este partido empatando 2 a 2 ante Argentina, decidiendo hacer también el pase a la final en la tanda de penal. Donde Paraguay se impuso por 4 a 3. La selección de Paraguay en este sudamericano ha logrado la victoria de 2 a 0 contra Perú, luego la victoria ante Colombia por 1 a 0, una derrota contra Chile y finalizando con otra victoria ante el equipo de Bolivia por 4 a 0. ¿Qué hora se jugará este partido entre Ecuador y Paraguay? El horario establecido para Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile es de 20 horas con 30, mientras que para Venezuela y Bolivia es de 19 horas con 30, y entre Colombia, Ecuador y Perú es de 18 horas con 30. El partido lo podrás ver en vivo en Latinoamérica por 10 por más. Y bien amigos, ¿quién crees que se quede con el título sudamericano sub-15? ¿Será Ecuador? ¿Será Paraguay? Te leo en los comentarios. Antes de finalizar no te olvides de darle like y suscribirte al canal.